El exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de este mismo departamento, Benito Osorio Villadiego, dice temer por su vida y la de su familia, luego de declarar ante la JEP sobre los vínculos de personajes de la vida política del país y paramilitares. Osorio Villadiego obtuvo el beneficio de libertad condicional por los aportes de verdad ante la JEP y los explosivos testimonios han causado revuelo, al revelar cómo, con la venia de los paramilitares al mando de Mancuso, se habría elegido al entonces fiscal general Mario Iguarán. Del mismo modo, declara que pese a tener recelo, luego de dar sus declaraciones, tiene mucha más información en su poder que pondrá a disposición de la JEP. Afirma que esta información evidencia la vinculación de miembros de la fuerza pública y principales políticos del país con el paramilitarismo, la cual la tiene guardada en memorias, registros, actas y discos duros. Es por esto que, luego de la audiencia, su defensa pide a la JEP un esquema de protección y seguridad ante el posible y evidente riesgo al que se enfrenta.